Invitamos a todas las personas que se acerquen aquí, al centro, aquí en el kiosco. Vamos a empezar con esto que se llama Cuentos para Cantar como Niños. Les invitamos a que nos ayuden con sus palmas. A ver, todos aplaudiendo. ¡Ayúdenos! Si me cuentas un cuentito, yo feliz me dormiré. Si tú meles un ratito, imaginando aprenderé. Si me dejas imaginar, me pongo como pobole. Eres viajar en ferrocarril en globo. A ver, todos aplaudiendo. ¡Ayúdenos! ¡Todos! ¡Todos! Si me cuentas una historia, yo podré mucho viajar. Voy a conocer la gloria, imaginando y sin parar. Si me dejas imaginar, me pongo como pobole. Quieres viajar en ferrocarril en globo. A ver, un grito de todos los niños que están hoy aquí esta tarde en San José y Turbide. A ver, un grito fuerte. Parece que no comieron. A ver, un grito más fuerte otra vez. Más fuerte para que nos escuchen los demás niños y se quieran venir para acá. A ver, un grito fuerte. Más fuerte para que nos escuchen los demás niños y se quieran venir para acá. Más fuerte. Porque el día de hoy vamos a contar la historia de un gigante. Pero este gigante no era igual que todos los demás porque éste usaba los calzones al revés. Y todas las mañanas y en las tardes le decía a su mamá. Mamá, yo quiero que me cuentes un cuentito para poderme ir a dormir. ¿Y qué creen que le decía a su mamá? Le decía, muchacho, ¿usted cree que después de lavar sus calzonzotes voy a tener tiempo de contarle un cuento? Y entonces el gigante iba y se encerraba en su cuarto. Y se ponía a cantar. No se ponía triste porque los niños de San José y Turbide se ponían a aplaudir con él. A ver, todos aplaudiendo. Si me cuentas un cuentito yo feliz me dormiré. Si tú me lees un ratito imaginando aprenderé. Si me dejas imaginar me pongo como bobo. Poder es viajar en ferrocarril en los bosques. A ver, ahora todos los niños, vamos a ponernos de pie. Todos de pie, vamos a ponernos de pie. Y vamos a mover los pies. Todos, moviendo los pies. A ver, moviendo los pies todos. Y ahora, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. Y ahora todos, brincando con un pie, brincando con un pie. Todos, brincando, brincando, brincando con un pie. Y ahora todos, brincando y aplaudiendo. Brincando y aplaudiendo, brincando y aplaudiendo, brincando y aplaudiendo. A ver, todos. A ver, ahora, brincando y aplaudiendo todos. Brincando y aplaudiendo. Que se note que estamos contentos por ayudar en esta causa. De juntar cobijas, juguetes, para los niños que más necesidad tienen. A ver, todos, brincando y aplaudiendo. Ahora un grito. A ver, aplaudiendo a todos. Si me cuentas un cuentito, yo feliz me dormiré. Si tú me lees un ratito, imaginando aprenderé. Si me dejas imaginar, me pongo como bobo. Leer es viajar en ferrocarriles. A continuación vamos a hacer esta canción que dice que viva la paz. Y va por la paz en Siria y por todos los niños. Los niños gritando estar para el mundo cambiar. Los niños cantando estar que viva la paz. A ver, ayúdenos todos. Que viva la paz. A ver, fuerte. Que viva la paz. Si, 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 si. Dos elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. A ver, pero tienen que levantar las manos y gritar fuerte. Todos, todos, eh. Es más, pónganse de pie y cuando les toque a ustedes gritar van a brincar. Y dice, dos elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. No. Más fuerte. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. A ver, ayúdenos de acá, ¿qué pasó? Cuatro elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. No. Fuerte. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. No. Cinco elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. No. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. No. Seis elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. No. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. No. Siete elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. No. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. No. Ocho elefantes se golpeaban sobre la tela de un ará. No. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Lo bueno que nada más me sé hasta el mil ¿Y qué creen que pasaba cuando los elefantes estaban columpiando? No se rompía Las arañas estaban asomando por la ventana A ver, todos los niños asomándose por la ventana Y también los papás y las mamás Porque todos somos niños hasta que cumplamos 100 años Y decían las arañas Esos elefantes panzones van a reventar nuestras telas ¿Y qué creen que hicieron los elefantes? Entonces, invitaron a las arañas Porque el día de hoy se trata de promover la convivencia Y entonces las arañas y los elefantes empezaron a brincar A ver, todos brincando Brincando y aplaudiendo Brincando y aplaudiendo Brincando y aplaudiendo Brincando y aplaudiendo Brincando con un pie Brincando con un pie A ver, todos brincando con un pie Ahora todos, gritando Más fuerte Gritando, gritando Gritando, gritando Ahora de nuevo Brincando con un pie Brincando, brincando Brincando con un pie Brincando, gritando Brincando, gritando Brincando con un pie ¿Cómo veía que resistía ¿Fueron a llamar otro elefante? Siete elefantes se columpiaban sobre la tela de un ará Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se columpiaban sobre la tela de un ará Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se columpiaban sobre la tela de un ará Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¿Y qué creen que hacían entonces? Todos se pusieron a bailar y a jugar Y todos ustedes se deben de levantar a bailar, esto que sea así Y a la rueda, 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 rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su cargaramiento, a lo maduro, a lo seguro A ver, vamos a hacer la rueda de San Miguel, todos a jugar a la rueda de San Miguel El día de hoy se trata de convivir aquí con todos los niños Y vamos a girar la rueda de San Miguel A la rueda, 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 rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¿Quién? Marcos ¿Marcos de qué? De burro Uy, con esas ganas ¿Marcos de qué? De burro Muy bien, y luego dice Y a la rueda, 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 rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¿Quién se va a voltear? María ¿María de qué? De burro ¿No es María? ¿María de qué? De burro ¿De qué? María de burro Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel A ver todos los demás aplaudiendo Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! Cecilia, ¿de qué? De burro A ver, Cecilia, ya se volteó Cecilia de burro Ahí está Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¿Quién? ¡Gato! Nelly, ¿de qué? ¡No! Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! A ver que se escuchen las palmas de los demás Y ustedes no dejen de girar Y ahora, a ver los que van girando Levanten las manos y vamos girando y aplaudiendo todos ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién se va a voltear? Ahí está ¿De qué? ¡Eso! ¡Vamos, todos! Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! A ver todos, aclaro directo ¿Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¡Victoria! ¿De qué? ¿De qué? ¡Muy bien! Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¡Osvaldo! ¿De qué? ¡Uy! ¡Con esas ganas! ¡Osvaldo! ¿De qué? ¡Que se voltee! ¡Muy bien! Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! A ver, vamos a animarlos, vamos a aplaudir para que estos niños se animen ¡Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, a lo maduro, a lo seguro! ¡Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, a los cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¿Quién se va a voltear? ¡Diego! ¿Diego de qué? ¡Uno! Y a la rueda, rueda, rueda de San Miguel, San Miguel Todos cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro ¡Que se voltee! ¡A la rueda, rueda, rueda de San Miguel, a los cargan su caja de miel, a lo maduro, a lo seguro! ¡Aplaudiendo! ¡A la rueda, 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 rueda de San Miguel, a los cargan su caja de miel, a lo segundo! Una mexicana que fruta venía, ciruela chavacana, un melón no sabía. Verbena, verbena, jardín de matatena. Verbena, verbena, jardín de matatena. A ver los demás aplaudiendo. Campanita de oro, ay déjame pasar. Con todos mis hijos, ven dos en de atrás. Campanita de oro, ay déjame pasar. Con todos mis hijos, ven dos en de atrás. Será melón, será sandía, será la vieja que venía. Y vas a hacerla otra vez despacito, pero todos los demás, ayúdenos aplaudiendo. Y esto dice así. Ya la vi por aquí, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Una mexicana que fruta venía, ciruela chavacana, un melón no sabía. Una mexicana que fruta venía, ciruela chavacana, un melón no sabía. Verbena, verbena, jardín de matatena. Verbena, verbena, jardín de matatena. Campanita de oro, ay déjame pasar. Con todos mis hijos, ven dos. No dejes de girar, pero con los huevos de arriba, a ver dos. ¡Vamos! 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 Una mexicana que fruta venía, ciruela chavacana, un melón no sabía. Una mexicana que fruta venía, ciruela chavacana, un melón no sabía. Verbena, verbena, jardín de matatena. Verbena, verbena, jardín de matatena. A ver, el aplauso es para todos ustedes. Y hay un comercial de parte de aquí de los organizadores. Al ratitito estará el mismo. ¡Se va a aplaudir! Estaba yo soñando, volviendo a mi bonito, cuando de pronto de ahí de los juguitos. Yo veía que algo me giraba y de pronto el sueño me mandaba. ¡Y era un monstruo! Uy, no, ese monstruo se va a volver a aparecer porque no gritan bien. A ver, va de nuevo. ¡Horrible monstruo! Tenía cinco dientes y una sola en gotas, unos botes y una bocota, pero también tenías y con pies. ¡Por eso digo que eso es monstruo es! Esta historia que estoy cantando tiene ritmo para estar bailando. Esta historia que estoy cantando tiene ritmo para estar bailando. Es de un monstruo feo feo, pero no salía mientras dormía. ¡Y era un monstruo! ¡Horrible monstruo! ¡Horrible monstruo! ¡Horrible monstruo! ¡Horrible monstruo! ¡Y era un monstruo! ¡Horrible monstruo! Tenía cinco dientes y una sola en gotas, unos botes y una bocota, pero también tenía cinco pies. ¡Por eso digo que su monstruo es! A ver, todos aplaudiendo Y era un monstruo Y ahora va a ser una canción que hicimos En la escuela hay un patito Pero para de jugar La maestra se le acerca Y le dice por favor Oiga usted, dijo patito Póngame más atención Y entonces la maestra de la escuela A ver, todos Con una regla en una ala Y la otra ala en la cintura Y con pasos agigantados A ver, todos anden los pasotes Se acerca el mesabanco del patito Y la otra ala en la cintura